En principio va a explicar a alguien que pueda hacerle... ...va a explicar lo que es los principios básicos de Seoi Nage. Esto, ya está Seoi Nage, ahí va. Primero de todo lo voy a explicar. Amén. Yo ahora tengo dos tipos de Seoi Nage. Hay dos formas diferentes de hacer el Seoi Nage. En la primera. En la primera. En la otra. ¿No estaba aquí? Sí. ¿Y el otro? Maemawari. El otro es el Maemawari. De, el primer punto más importante de Seoi Nage. ...caiño, el primer punto más importante de Seoi Nage. Uérgata. En la segunda, el primer punto más importante de Seoi Nage. Eh. Es, el más importante de Seoi Nage. Ya, el más importante de Seoi Nage. En ambos casos, es necesario crear siempre, en ambos casos, un espacio entre el contrincante y uno mismo. Hay que crear ese espacio y desequilibrar al contrario, mantener ese espacio y al mismo tiempo desequilibrar al contrario. Eso es la parte más difícil de la llave. Es importante que el cuerpo, que instintivamente uno sepa cómo adoptar esa posición. Lo básico deseo, Inage, es que el contrario esté bien encaramado y izado encima de la espalda de uno. Entonces, se puede fácilmente tirar al contrario. Es importante tener en cuenta que hay que poder instarlo fácilmente, levantarlo fácilmente sobre uno mismo para poder tirar. En el caso de las competiciones, más fácil hacer el... En el caso de la competición, al mismo tiempo moviéndose, desplazándose por el tratamiento. Y esto es así, porque el movimiento que uno hace del propio cuerpo, la dirección que uno coge es en la que uno tiraría del contrario. Esto es muy importante. Pues, en su momento, la dirección que el contra il sepira para que uno... O lo tanto, y con su momento, el movimiento que dos irras. Eso es muy importante. El movimiento que uno hace más fácil. Esto es un trabajo, en su momento, y si fuera un movimiento. Es un tipo de movimiento. Pero, en su momento, estaría en su momento, el movimiento que el movimiento va a ir a altos, pero eso sería muy difícil, hacerlo así sería muy difícil, parando al contrario. Porque en este caso, para poder equilibrar al contrario, entra uno en la dirección contraria a la que quiere tirar al oponente. En el caso de las competiciones, la que vaya a entrar en competición, es mi oponente al contrario, venga empujando para aprovechar la dirección y la fuerza del otro para tirarlo. Vamos a practicar primero este... No, todavía no, momento. Esa sería la línea central. Entonces, cogemos al contrario, en el medio de la línea. En la mano que coge el lado derecho, viene empujando, se abre la pierna así, la pierna izquierda hacia atrás, en el punto de apoyo, y gira uno al cuerpo. Y al girar el cuerpo, uno debe de quedar también con la mitad del cuerpo encima de la línea central. Este es el primer movimiento de la pierna, hacia atrás. Antes de girarlo, el cuerpo tiene que estar también encima de la línea central. El siguiente punto... Y cuando uno va a desequilibrar al contrario, al girar la pierna, tiene que girar el cuerpo también. Hay que sincronizar el movimiento de tirar del contrario con el momento en que gira el cuerpo. Y al mismo tiempo, la mano que tira del contrario también tiene que moverse. Hay que sincronizar los movimientos. Y finalmente... La velocidad con que se hace el giro con la pierna izquierda. Si la segunda pierna, la pierna que tiene por detrás es demasiado lenta, la carrera se quedaría hacia atrás. Hay que hacerlo rápidamente. Eso es lo primero que quieren que practiquen. Empuja. Por el contrario, se puede girar por completo la pierna y volverla a su sitio original. Entonces no se podría mantener ese espacio que hace falta. Hay gente que hace eso. Esto es entrenamiento fácil. Girando de esa manera y se crearía el espacio. Hay que cambiar la posición de las piernas al girar. Si se girar demasiado, habría que desplazar la otra pierna y se propone la cadera que quedaría desplazada. Si giramos demasiado, al sacar la pierna para la pierna, debería ser desplazada. Es la forma de mover las piernas. 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 Para desequilibrar al contrario, como hay que mover las manos, como utiliza las manos. Es el señor Inagi utilizando ambas manos. Existe también utilizando una sola mano. Al entrar, hay que desequilibrar al contrario, de manera que se quede de puntillas. Es la forma de mover las piernas. Es el señor Inagi utilizando la pierna y se quede de la pierna. Es la forma de mover las piernas. Si uno gira la pierna y después de ir al contrario, es demasiado tarde. Hay que aprovechar el instante en que el contrario entra de frente o uno del paso atrás para desequilibrarlo. Hay que explicar primero cómo son los movimientos de la pierna es más importante saber cómo hay que desequilibrar al contrario. Gracias por ver el video.